Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ligos Dunyoner y en esta ocasión vamos a hacer la última misión de la campaña del ascenso de los muertos y habíamos venido de la última misión que era el sacrificio que detuvimos al apóstol y ahora tenemos que ir, tras liberar a los paisanos vamos directamente hacia el maestro y nos cuenta aquí que tras un par de días lluviosos en carretera los héroes vuelven a sumergirse en las ruinas de un castillo olvidado de acuerdo con el mapa que tenía Ingra Hill aquí debería ser donde se encuentra al que llaman el maestro ya hemos preparado la partida y bueno, solo nos queda hacer el viaje y ver las reglas especiales que el escenario es, en vez de con la amenaza en vez de con 9-10 perdón, es con 8-10 tenemos una regla de que si decidimos detener un sacrificio tiramos dos veces la tabla de encuentro escogiendo la tirada más alta y el cofre del medio de la habitación R-10 solo lo podemos abrir con la llave de bronce de la misión 5 que la tenemos recompensa a los muertos y les da el objetivo de la crista muy bien pues ahora vamos a hacer el viaje que estaba en la zona 39 blanco que es aquí con lo cual estamos aquí en la 36 aquí es 1,5 1,5-1 o sea, un viaje de un día con lo cual es a 11 nada un día y tenemos que restarle una ración 1,2,3, otro día aquí esta tirada es a 10 más un 1, nada otra ración llevamos dos días y ahora 1,2,3 espesura a 11 2, nada 1,2,3 y tres raciones y aquí ya llegamos al castillo este muy bien pues ya hemos llegado al al inicio de la de la misión voy a quitar el mapa y vamos a continuar bueno aquí tengo los los personajes nuestra maga elfa Faina nuestro bárbaro humano Kurdan la mediano Kina y el guerrero enano bromio vale pues nada estamos aquí en el en el inicio y vamos a ver que nos depara vale habitación vacía esta habitación está totalmente vacía mirando a tu alrededor descubre una serie de palancas colocadas en una de las paredes puedes tirar de las palancas si elija de hacerlo consulta el libro de ruedas para tener más de la E bueno no me voy a poner a tirar a la palanca no voy a hacer que esto sea algo chungo y vamos a buscar la habitación tiene dos puertas que sosos soy soy un tío soso si es que lo que es las palanquitas mejor no tirar de las palancas y vamos con esto así y tenemos dos puertas vamos a poner una puerta que la vamos a poner por aquí estoy grabando aquí con el móvil así que es difícil hacemos una tirada hay un 50% de que no salgan enemigos 84 nada no sale de 1 a 49 salen y de de 50 para arriba no sale muy bien bueno pues vamos a entrar en la habitación 1 2 vamos a seguir el orden 1 2 3 las palancas pasamos de ella así soy yo un soso si es que así no se puede y ya tenemos la habitación vacía y hacemos la tirada de amenaza al siguiente turno veamos que nos depara uno no no sube la amenaza vamos a hacer con el pícaro una tirada de búsqueda y le van a ayudar a todos los demás héroes a ver que salgamos tirada de percepción con el pí con con nuestra con quina y en percepción tenemos 70 como nos ayudan los demás héroes 80 90 vamos a 90 lo cual 91 es un fallo un 44 bien encontramos algo vamos a coger la tablita y vemos que es lo que encontramos tenemos que hacer la siguiente tirada vamos a hacer una tirada de dado de 100 a ver que tenemos un 32 un tesoro corriente excelente pues nada vamos a coger el mazo de tesoro y vemos que nos sale unas vendas excelente pues unas vendas un dado de dos de vendas de lino pues ni tan mal par impar si sale par es una si sale impar es una y si sale par es dos si sale par es dos de acuerdo dos vendas de lino bien pues no las vamos a apuntar bueno como pasamos otro turno buscando pues vamos a hacer la correspondiente tirada de amenaza a ver que tenemos un 6 nada recordemos que es a 8 y ahora vamos a utilizar el espejo que lleva Kina y vamos a mirar veamos que hace el espejo al deslizarlo bajo una puerta se puede ver lo que es el otro lado gastando un turno gastamos un turno antes de abrir una puerta deslizamos el espejo por debajo y vemos la habitación al otro lado puedes mirar la carta de exploración y tirar la tabla de encuentro antes de abrir y podemos añadir dos fichas iniciativas y encuentros pues nada gastamos un turno y vemos a ver que nos depara un pasillo un pasillo que dice que frente a ti se ha derrumbado y no hay forma de que puedas pasar sin cavar entre los escombros eh tirón de 100 y este es el número de piedras que puedes quitar cada jugador puede quitar tantas piedras en su turno si estás quieto en una casilla libre un enano acostumbrado a trabajar en las minas puede quitar más pues el enano va a quitar piedras un personaje equipado con un pico puede quitar doble por turno este ruido aumentará el nivel de amenaza en uno por turno una vez quitadas todas las piedras pongo una puerta al pasillo no puede haber encuentro bueno pues aquí no hay monstruos obviamente pues tenemos que coger el pasillo y el espejito lo tengo aquí a mano es un tesoro superior pero lo tengo a mano porque me gusta tenerlo en la descripción pues vamos a cogerla la habitación de acuerdo hemos gastado un turno sabemos lo que hay aquí y tiene y tiene una puerta claro una puerta que está ahí la vamos a poner muy bien pues ya hemos puesto la puertecita he hecho un pequeño pausa para poner la puerta y vamos a tirar por amenaza porque hemos gastado un turno ahí y no hace nada un 5 nada no sube la amenaza vamos a a ver la puerta si está abierta o cerrada y si tiene trampa utilizamos la tablita puertas y cofres un 7 con lo cual está cerrado tenemos un forzar cerradura 0 y un 3 no tiene trampa de acuerdo vamos a ver la habilidad de Kina en forzar cerraduras con su ganzúa forzar cerraduras tiene un 78 78 y lleva una antorcha tiene más 5 a percepción cosa que antes no hemos aplicado voy a buscarle el token de la antorcha se lo voy a poner así que un segundito voy a pausar bueno le hemos puesto el token de la antorcha con lo cual tenemos más 5 a percepción por lo que sea vamos a utilizar una vamos a utilizar las ganzúas tenemos 10 ganzúas 5 aquí 5 en la mochila y vamos a 78 sin bonificador negativo ahí vamos un 37 sin problema desactivamos perdón desactivamos abrimos la cerradura la forzamos y y subimos en uno la amenaza que está aquí abre una puerta y entramos aquí el enano va a entrar uno y dos y va a ponerse aquí a acabar con el el turno que viene pues el enano y el bárbaro uno dos y tres bueno la puerta está abierta ahora la cambiaremos vamos a hacer las tiradas para quitar los escombros tenemos que esperarnos un turno así que vamos a tirar por amenaza siguiente turno un 6 nada no sube la amenaza y vamos a tirar primero con el enano ha tirado un dado de 100 fuerza entre 10 el enano tiene vamos a ver que fuerza tenía nuestro querido bromir bromir tiene una fuerza de 58 entre 10 se redondea hacia abajo no se redondea hacia arriba el enano está acostumbrado fuerza entre 5 vale y vamos a ver el número de piedras que hay que quitar tiramos un dado de 100 55 piedras vale 55 piedras son muchas bueno pues ya está 55 con lo cual vamos a tener que quitar el enano puede quitar fuerza entre 5 58 50 entre 5 10 14 piedras por turno y el bárbaro puede quitar el bárbaro tiene fuerza 60 entre 10 6 vale 14 y 6 20 20 piedras por ronda y son 55 2 1 turno 2 turnos 3 turnos 3 turnos sí tienen que estar 3 turnos quitando quitando piedras piedras vale pues cada turno vamos a tener que hacer una tirada de amenaza vamos el primer turno un 5 nada segundo turno un 6 nada tercer turno un 5 nada ya hemos quitado todas las piedras con lo cual empezamos otro turno ya podemos avanzar y andar amenaza nuevamente un 7 nada estamos teniendo suerte va a avanzar primero el enano 1 2 el ladrón 1 2 3 y 4 y con la acción que queda va a intentar abrir la puerta no vamos a esperar y ver que es lo que nos depara con el espejo y la maga va a ir aquí 1 2 3 4 vale siguiente turno pues tiramos con la amenaza un 7 nada vamos a gastar otra vez el espejo y vamos a ver que habitación viene bueno el espejo vamos a ver guarida de monstruos interesante a ver que nos dice voy a acercar un poquito esta habitación es obviamente diferente no hay fuentes de luz y el olor es asqueroso andando cuidadosamente por la habitación escucha el crujido de los huesos bajo el pie te das cuenta de que algo no humano vive aquí sin embargo en la esquina brilla algo que parece ser un montón de oro vale el riesgo de encuentro se incrementa en un 10% si hay encuentro tira un dado de 6 vale si es a 50 pues a 60 de 1 a a 59 ahí encuentro pues vamos a tirar un 18 pues sí ahí encuentro bien y tenemos que tirar un dado de 6 muy bien un dado de 6 y vemos que es lo que nos encontramos un 6 una araña gigantesca el montón de oro puede ser registrado pues voy a preparar el encuentro y vamos a tener dos dados de iniciativa gracias al espejo así que voy a buscar la sala voy a buscar la araña y vamos a pasar de mientras que preparo la habitación un segundito bueno la araña gigantesca la hemos colocado la puerta he decidido ponerla aquí y ahora vamos a tirar a ver si la puerta si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa y uy se me ha olvidado coger la carta de la araña gigantesca ahora mismo la cojo bueno ya tenemos la araña gigantesca y vamos a ver donde nos sale la araña que esto tampoco lo hemos hecho 1 y 6 vale pues vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 el 1 es aquí el montón de oro y el 6 el 1 y 6 está aquí en verdad 1 y 6 es aquí correcto entonces está aquí cerca de los héroes cerca de la puerta vale ahora si cuadra 1 y 6 1 y el 6 es el dado de 12 correcto vale ah no es un 9 es un 9 no es un 6 vale un 9 sería más abajo pero bueno claro es 2 de 6 y un dado de 12 si es más larga de acuerdo vale 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 pues pongamos casi un 6 ya está está ahí esperando en la puerta bien eh vamos a ver la araña dice que terror 10 bien terror bien joder eh venenoso si el héroe a ver tiene 50 hc daño un dado de 10 más 3 60 determinación resistencia a golpe 3 armadura natural 3 9 6 bueno determinación menos 20 uff fallo menos 10 y aturdido un punto buah venenoso si el héroe es herido tira a constitución o envenenado si es envenenado vale y es enorme vale es enorme que ocupa 4 4 castillitas perfecto buah vaya pidazo de bicha araña gigantesca o sea que lo vea muy clarito araña gigantesca muy bien pues voy a preparar la bolsa iniciativa bueno en cuanto también a la regla de normes para echarle un vistazo eh la tira de daño la realiza dos veces y escoge la más alta eh tiene alcance y añade una ficha una ficha iniciativa extra y ocupa 4 bolsillas el movimiento bien como si son una casilla sirve y no puede pasar por por filas de una casilla excepto puente y cuando hacen un ataque poderoso ganan penetración del madurado o sea que cada vez que pegan tiran dos dados y cogen el más gordo vale y si hacen un ataque poderoso ganan penetración del madurado estupendo vale bueno ya he preparado los tokens 4 para los héroes 2 por el espejo y 1 por oídos finos y 2 para la araña a ver si la podemos tumbar pronto y bueno tenemos que ver antes de eso si la puerta está cerrada o abierta y si tiene trampa le vamos a hacer la tirada pertinente está abierta y no tiene trampa correcto así que no tenemos problemas en abrir la puerta y empezar el combate bueno ya tengo preparada la carta de comportamiento de bestias para la araña la activación y los toquencitos de terror bueno abrimos la puerta y vamos a empezar a tirar terror por cada uno de los personajes recordamos que la ladrona lleva la antorcha que nos da más 5 de determinación a las tiradas que es importante y que nuestro guerrero tiene el talento valeroso que nos da más 10 a las tiradas de miedo miedo terror creo que terror también se incluye voy a mirarlo bueno si he mirado en la en el libro y nos da más 10 a miedo y terror y más 5 por determinación y más 5 al grupo en determinación o sea que simplemente tenemos un más 10 a las tiradas de miedo terror pero la araña nos quita un menos vento con lo cual vamos de menos 10 con el enano con el enano no de menos 5 ¿por qué? porque la antorcha nos da un más 5 en determinación tenemos ahora mismo 44 menos 5 39 pues nada vamos a ver el enano cómo va el tema con el enano 39 menos 94 vale aterrorizado el enano el enano está aterrorizado con lo cual tiene miedo 10 y aturdido con lo cual pierde una acción todos los turnos estado terror los demás tienen un no son valerosos con lo cual tienen tienen un el más 5 de la antorcha pero tienen un menos 15 a la tirada de determinación vamos a empezar por la ladrona que tiene 54 menos 15 pues también tiene 39 vamos a ir un 52 aterrorizado a la ladrona es que es una araña gigantesca está la cosa está la cosa chunga kina está también aterrorizada bueno está bien vamos a tener una acción la gana y me lo había atado vale kina ya ha tirado kurdan kurdan tiene un 42 venga bárbaro eres mi única esperanza kurdan tiene 42 menos 10 32 menos 5 un 27 vamos kurdan una mierda para kurdan kurdan también se ha aterrorizado el pobre tiene mucho miedo de la araña y por último nos queda la maga a ver si la maga se hace caquita o no también vamos a ver la determinación es 40 menos 15 25 ahí va podía haber sacado alguna tirada ah perdón el dado de de 6 ahora 1 85 todo el mundo está aterrorizado porque ven una araña gigantesca está lo bien esto y así estamos y así se lo contamos señores todos aterrorizados antes de empezar el combate porque ven una araña enorme y se cagan vivos si se cagan está bien muy bien pues nada ahora en el siguiente vídeo vamos a empezar el combate ah por cierto tengo que como he abierto esta puerta tengo que subir uno al nivel de amenaza aquí está correctísimo vale creo que lo he hecho todo correcto pues voy a subir este vídeo y continuamos en el capítulo 2 de esta aventura gracias a todos